En una tarde tranquila, el hijo de Tobías, que estaba ya en edad casadera, compartía un vaso de vino con su padre en la taberna del pueblo. Padre, debo decirte algo importante, dijo el hijo mirando fijamente su vaso de vino. He decidido casarme con Berta. Tobías casi escupió su vino de la sorpresa. —¿Berta? ¿La hija del herrero? —Pero, hijo, es la más fea del pueblo. ¿Cómo es que quieres casarte con ella? El joven sonrió ligeramente y respondió. —Es que tiene algo distinto que no he notado en ninguna otra mujer. —¿Y qué es eso tan especial, hijo? —preguntó Tobías, aún sin entender. El hijo lo miró a los ojos con una sinceridad que desarmó a su padre. —¿Pues qué es la única que quiere salir conmigo? —La señora López era muy celosa y estaba siempre muy preocupada por su marido. A este le gustaba mucho salir por las noches a beber en los bares y la señora López temía que, además de beber, se fuera con otras mujeres. Una noche el señor López no vino a cenar y tampoco llegó más tarde a la hora de acostarse. La señora López se preocupó mucho y llamó por teléfono a cinco de los amigos con los que su marido salía más frecuentemente para preguntar si estaba con ellos. Ninguno de los cinco estaba en casa en ese momento y la señora López dijo a las criadas que le avisaran si tenían alguna noticia de su marido. A la mañana siguiente, mientras que el marido, que había llegado muy tarde a casa, dormía aún tranquilamente, la señora López recibió una llamada de cada uno de los cinco amigos, diciéndole que el señor López había estado por la noche en su casa. El teléfono sonó insistentemente a las cuatro de la mañana en la casa de los señores Sánchez. El señor Sánchez se despertó y, aún medio dormido, encendió la luz, se levantó de la cama y fue a coger el teléfono que estaba en la habitación de al lado. —¿Diga? —preguntó el señor Sánchez cogiendo el teléfono. —¿Es el hospital? —preguntó una voz desconocida. —No, no es aquí —respondió el señor Sánchez. —Se ha equivocado de número. —No importa —dijo el señor Sánchez, aún medio dormido. —De todas maneras, me tenía que levantar a coger el teléfono porque con el ruido no podía dormir.